¡Vuelve, vete loca! ¡Ven, ponte a bailar! Jurado de la competencia, Maestro Calderini. ¿Qué le pareció la presentación de Drago y de Vivi? Buenas noches, Vivi, Drago, José Luis. Esto es una coreografía... Estuvo bien, pero no era doble tiempo, era tres tiempos. Lindo lo que hicieron. No, 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 me parecía desagradable. Lo que más me molestó de esto, tengo que ser sincero, es el vestuario de Drago. No entiendo, porque al entrar en el agua ya fue transparente. Entonces me molestaba, ella está muy fina y el maquillaje que tiene es impecable. Entonces el pantalón que tiene, si te hacía todo el maquillaje que te hizo en la cara, que está impecable, al ser en la pierna, iba a estar excelente. Por eso es lo que voy a bajar la nota. A mí esto, por ese lado, porque no tengo nada que decir, el esfuerzo que hicieron, porque realmente me recordé cuando bailaste, bajo la lluvia que no entraste nunca. Yo tengo ese video que nunca entraste. Bailaste todo y quedó eso. Aquí me demostraste que sí podés entrar. Entonces por eso voy a poner una nota, voy a alzar un punto más. Tenía preparado otro. Bueno, un 7 del maestro Calderini. Igual viene, muy buena calificación de todas formas. Un 7 de Calderini, por favor. Bueno, Milba, ¿qué le pareció la presentación de la pareja? Muy buenas noches. Bienvenidos al show. En esta pareja destaco la flexibilidad que tuvieron. También la estabilidad. Pero la interpretación es tan... Y es comprensible, ¿verdad? Pero lastimosamente no puedo poner una nota comprendiendo, porque ya estamos acabando el Baila conmigo. Pero, por favor, en caso que... En caso que... Porque mi nota no va a ser baja. En caso que vayan a sentencia, por ejemplo, por favor, relájense, entréguense, escuchen la música y traten de interpretar. Porque a eso yo le estoy dando muchísimo, muchísimo... Muchísima importancia, ¿verdad? Bueno, por el momento, otra vez. 3, 6, 8. Otra vez. 8. Acá está. Bueno, un 8 de Milba, bien, señores. Venimos con 15. La verdad, excelente hasta ahora el puntaje. Puntaje santo se da en la cuadanza hasta el momento. Es bien. Darita Rodríguez, por favor, adelante. ¿Qué le pareció? Voto secreto. Buenas noches a la pareja. José Luis Galarza, el coreógrafo. Bienvenidos al show. Vi Panche, vi Tur, vi Pececito, vi Pasebi. Un Mortal 360. 180, 180, 360. Bomba. Me encantó eso. Y bomba al unísono, ambos también decoté. Perdón, perdón, ahorita, discúlpame. No escucho muy bien, chicos, por favor. Tuvimos, el paso se llamaba... Mortal 360. Mortal... 360. Mortal 360. Sí, 180, 180, cayó en bomba, 360. Esa es la música que ella canta, 180, 360. Esa es la música que puede hacer mañana. Y bueno, y si es que quieres que te enseñe como preescolar, te enseño. Con esa música me gustaría que haga la cuadanza. 180, te muestro de vuelta, mira. 180, 180, 360. Clarísimo, ¿verdad? Medio círculo, medio círculo, círculo entero. Hay muchos secretos de pereza que acompañar. Escucha, escucha este nombre. Me encanta porque si Flavio se fue con el tema del pececito, se fue pensando cuál era el pececito. Si escuchaba el mortal, 180, 180, 360, doble bomba. Viste, Flavio ya me llamó para que le enseñe a los chiquititos esto. Así que me voy a Buenos Aires para el verano a enseñar y ya quedó el 180, 180, 360 también. Y bueno. Chicos, vi todo. Vi perfección en coreografía. Mucho error en interpretación. Faltó más ensayo quizás. Miedo, más tiempo bajo el agua. Mi nota de secreta la van a saber después. Bueno, secreta, la nota secreta que va a marcar la diferencia porque los puntajes están todos como muy parecidos hasta el momento. Bueno, Carmilia, por favor, adelante. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Antes, permítanme dudar, ¿verdad? Cómo es lo que Gilda hizo tal cual lo que le dije, que guarde el desmayo para el vivo. Justito estaba la cámara cuando se tira y no sé. Que me digan ustedes si es mentira o si es cierto. Ustedes que estaban ahí porque de verdad de acá yo no le creí nada. Basta de la chingaranguismo para ganar. No puede ser que la gente crea que solamente desmayándose o llorando hay que ganar algo. No puede ser que lleguemos a este déjà vu en el 2017. Perdón, pero lo malo aquí es que los compañeros ni intentaron ayudar. Yo estuve observando y me quedé así. No pueden ser así, chicos, en serio. Si hay gente mala, ayúdenle. No es que quiero ser mala con Gilda, pero de verdad te juro que no puede ser que justito se fue así todo. Bueno, Santi. Está mal de verdad. Está mal de verdad. Está ahí. Anda a verla. Anda a verla. ¿Qué le vas a dejar? No, porque estuvimos todo el día caminando bajo el sol. No es así. Para que vos te burles. Está la cámara. No, no me importa. No me importa la cámara. No es por el voto. No es por el voto. ¿Sabés qué? No es por el voto. Por favor, Palumbo. No. ¿Pero cómo vas a venir a gritar así? Porque estás diciendo cualquier cosa y ella está allá. Anda a verla. Déjame dudar. Anda, volvé y ahí decía. Anda a mirar vos el video, cómo se nota que le estás avisando ahora y pasé la chica. Ahí los compañeros son testigos. ¿Qué es lo que quiere decir? Santi, ¿cómo está ella? Sí, es cierto, pobrecita. Anda a ver, anda a ver. Déjame dudar, déjame dudar. Acá todas ganaron desmayándose. Todo el día bajo el sol, no es tan fácil. Pero hay un precedente en este programa. Bueno, ¿cuándo hiciste vos? Se gana, yo nunca me desmayé. Se gana nada si nosotros no somos ni Marilina ni Cachorra, somos otra cosa. Ay, bueno, son una cosa que no sirve. No te burlás, no somos otra cosa, no somos eso, somos otra cosa. Sila tiene nombre. Sila es Sila, no existe Marilina. Entendelo, y Palumbo es Palumbo, entendelo. Bueno, ahora se despertaron y ahora recién Gilda, ya no es más Gilda y no sé qué. Lo siento, pero déjame dudar. Se están matando de risa ellos. Mátense de risa, ¿quién se está matando de risa? Santi. Mátense de risa. Santi. A ver. A ver. No me da bola. Santi, ¿me estás escuchando? ¿Qué? ¿Cómo estás Gilda? Contame cómo estás. Acá estoy, Santi. Está allá, se siente mal, estuvimos todo el día tensionados, estuvimos por todos lados, estuvimos bajo el sol, no comimos, queremos pasar y por eso mismo hicimos todo lo que hicimos y ahora se sintió mal. Nada más que eso. Lo único que no me va es que ella venga a decir, porque es muy fácil sentarse acá y decir cualquier cosa a las... Es re fácil. ...trasienta pareja que faltó acá. ¿Será que le puedo dar una clase de estiramiento de yoga un ratito a Gilda para que se ponga bien? Déjame dudar, sorry. Déjame dudar. Todo así de estiramiento de... ¿Es así? En serio, de yoga. Así como mucha gente puede dudar en sus casas, acá están los que se preocupan, ojalá que esté bien, ya nos dijeron que está fuera de peligro. Sorry, yo no me voy a quedar callada y decir como justo ahí se notó todo, ¿entendés? En fin, perdón chicos, vuelvo con ustedes, Gilda. ¿Qué pasó? Discúlpame, ya que tocaste el tema, ya que tocaste el tema, ¿qué viste? Porque yo estaba de espaldas, en realidad no pude ver nada más que me avisaron que había pasado. Yo estaba, no, justo estaba mirando el monitor, ¿verdad? Cuando le estaban tomando a los chicos para que pidan votos, con las mímicas, Gilda estaba así, tipo... Perdón, un segundito. ¿Tenemos re, nosotros? ¿Tenemos una repetición de eso, por favor? ¿Ves poner cuando hay una mano de Palumbo? Porque la verdad que estaría bueno si tenemos una repetición. Este es el momento. Acá tenemos la repetición. Hay una mano que no se ve, parece que ahora... Creo que estoy hablando yo justamente de que una pareja se había desprendido y ahí cae Gilda. Bueno, en realidad, ¿qué le suelta? Mira, nadie le ayuda, mira cómo mientos. Y le soltó. Nadie le cree. Él le soltó a ella. Bueno, y ahí se cayó todo. Pero Luy, ¿vos no creés tampoco en esto? No. Ahora que estoy viendo el monitor, ¿para qué le suelta para que se caiga? A ver, ponemos de vuelta a Mónica, si podemos poner de vuelta. Él suelta. Pará, ahí tienen el micrófono, los chicos pueden contar esto. Mirá, es fácil. Replay, por favor. Mirá, ni una ayuda. ¿Cómo no? Pero yo creo que es una falta de respeto al público, tratar de manipular emocionalmente a la gente. ¿Ven? Esto que nosotros vimos acá, y todos fuimos testigos, todos los compañeros fuimos testigos. Hubo una preparación para caerse al piso. Y yo no estoy negando que, de por ahí Gilda, cinco días estuvo bajo el sol y se esforzó muchísimo. Pero este desmayo fue fingido. Pero este desmayo fue fingido y lo pueden confirmar los paramédicos porque las pulsaciones estaban normales. Los paramédicos, vos no podés decir si fue fingido. Incluso nos contó, los paramédicos nos mostraban que la pulsación estaba normal. Quiero avisar nomás, algo en el corte, alguien me viene a contar al oído, mira que Gilda se fue a ensayar su desmayo. Después yo me reí, ¿verdad? Dije, es un chiste. De repente le toma justamente la cámara para pedir votos. Hay una mano de palumbo que no se ve y lo vuelvo a decir, permítame dudar. Y ahí Pararam se cae, el otro le suelta, se tira. Déjà vu, nuevamente, que quiere esta gente que solamente así se gana con el talento que tiene esa nena y ese chico. Realmente llegar a esto es lamentable. Si es cierto, ojalá que esté bien. Yo dudo todavía de eso. Otra cosa que yo quiero decir también, disculpen que me metan. Ahí está bien. Quiero dejar mal a nosotros, que nos ayudamos, que nosotros nos quedamos mirando y que nos estamos cagando de risa. Vino el equipo médico y nos dijeron, no se acerquen, quédense ahí, dejen a nosotros hacer nuestro trabajo. Así que por favor, por ese lado tampoco nos quieran meter a nosotros de malo. Nosotros ya teníamos la información desde el mediodía de que ella justamente estaba buscando ir a algún sanatorio porque se sentía mal. Así que ella estuvo todo el tiempo. Perdón Santi, ¿qué pasó? Perdón, ¿qué hacemos? ¿Referente al tema de Gilda? ¿Está recuperada ella? ¿Está recuperada? ¿Está bien? Bueno Santi, bancamos un segundito, por favor. Quiero pensar, quiero pensar, no, no, no quiero. Mira, la verdad te digo una cosa, no quiero entrar en el tema de la especulación de que si se hizo, si no se hizo, me parece una cuestión interminable. Quiero pensar de que se sintió mal en realidad y se desvaneció. Ella sabrá si se hizo, si no se hizo, pero me parece especular con eso no. No vamos a llegar a ningún lado, señores, con especular si se hizo, si se desvaneció, no se desvaneció. Ojalá que está bien, que es lo importante, que esté bien. Si se desvaneció, está bien para la tranquilidad suya, de su gente, de su familia y de todos nosotros. Si lo quiso fingir, no me parece bueno. Así que espero que haya sido real. Ahí vemos que está bien, con lo cual también estamos todos mucho más tranquilos. Quiere bailar ya ella. Está muy bien, coacha. Bueno, vamos a seguir, por favor. Perdón, chicos. Vamos a continuar. Digo, por respeto a esta pareja que está aquí, que también quiere escuchar una devolución. Le pido disculpas a ustedes, pero no podía dejar pasar. Bueno, ahí está. Respira, camina. Chicos, Gilda vive. Ahí está. Ahí vuelve al estudio. Bueno, antes de la devolución, necesito saludar y felicitar al equipo de maquillaje y peinado, por supuesto, que se encargan de dejarla así espléndido. Y tipo Clary, voy a nombrarle a Cavi, Ali, Fabi, Pablo y Morini, a Perla, Norma y a los chicos de vestuario Darío, Mirta, Jorgelina, Cintia y Belu. Son todos unos capos realmente para poder lograr esto y que hoy estén así, que se vea tan genial todo. Ahora, lo vi, porque no sé cómo decirles esto, porque te juro que yo le tenía tanta fe a ustedes de que son una pareja fuerte, pero vi sucio, vi como muy sucio. No sé si estaba resbaloso, obviamente debe ser resbaloso, una pileta acrílico, ¿verdad? No me puedo ni imaginar lo difícil que debe ser. Se notaba mucho en tu expresión, de repente, Vivi, que tenías miedo. Y siempre te dijimos, no muestres ese miedo, que no se note eso, ¿verdad? De repente se resbalaron ahí, te perdiste en una parte y de repente parecía que no sabían qué hacer y se subían y se tiraban, se subían y se tiraban. Yo creo que por ustedes mismos, capaz, lo quieran volver a hacer. Yo quiero volver a ver esto, pero creo que va a salir mucho mejor de lo que hoy nos salió. De lo que hoy nos salió. Sí, profe. Sí, profe. Respeto tu opinión, pero en un momento ellos se equivocaron. No, porque por eso te digo, parecía de repente que Vivi se perdió y que empezó a ser así, como que no, yo pensé que ahí se perdió. Por eso digo, algo pasó acá que lo vi sucio, yo creo que ustedes también lo van a querer volver a hacer realmente. Así que chicos, de igual forma, se valora todo. Tienen un público increíble que les viene a ver apoyar. Bienvenidos a Bela Comido Paraguay. Bueno, 6 de Carmi, tenemos hasta ahora 21 más El Secreto. Señor Arias, ¿qué le pareció esta presentación? Buenas noches, Vivi. Buenas noches, Drago. Al entrenador y a Larsa también. Bueno, hay algunas cosas que se pueden rescatar, que no son muchas lamentablemente. Me parece que hay que mitigar los rostros al emerger del agua, Vivi. Se nota un temor, diría que es un rostro de susto, al emerger del agua. En alguna, estaba mirando uno de los monitores, que justo nos colocaron aquí. Yo creo que en algún momento hasta se te escapó un escupitajo. Para no tragar el agua, pero yo creo que, no sé, de repente era más el cansancio, más que nada. ¿Sabes por qué? Porque yo ya tengo bastante experiencia, porque yo creo que estirarse en el mar sin saber nadar para tener miedo a esto, para mí que ya no es nada. Miedo no, pero es el rostro. A veces hay que, no solamente lo que uno piensa, sino transmitirlo con lo que está más visible, que es el rostro. Pero vi ese escupitajo, lo vieron todos en televisión. Pero bueno, son pequeños detalles al final. La transición de un paso a otro paso. Yo no vi equivocaciones aquí, pero vi... A ver, ¿cómo decirlo? La transición de un paso a otro paso, lo vi como... Esa transición la vi sucia, insegura, diría yo. Como desligada la transición de un paso a otro paso. Pero, caramba, hay un esfuerzo. Como dijo ayer este señor que vino de Argentina, Mendoza, no debe ser fácil esta cuestión de hacer piruetas en el agua, a dos metros de altura, pasarse de una pileta a otra pileta. Pero, no, 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 no. Veremos qué pasa. Ocho, señor Arias. Igual buenas clasificaciones. Terminamos con 29 hasta ahora lo más bajo, pero igual alto, ¿eh? Teniendo en cuenta más el voto secreto. Chicos, gracias. Muchas gracias. Para mí me encantó la presentación. Vuelvete loca, ven, ponte a bailar.